Cada tanto me doy el gusto de presentar a un amigo, aunque debo reconocer que cuando entró al estudio me costó, señores, con ustedes, el pollo sobrero en la nueva versión de pelo corto, o casi corto. ¿Qué tal, pollo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Hacía rato que no nos veíamos. ¿Eh? Hacía rato que no nos veíamos. Sí, hacía rato. ¿Cómo ves lo que pasó en Jujuy? ¿Está armado, como dicen, por la izquierda, el kirchnerismo y demás? No, a ver, coincido con tu editorial. Ahora hay que agregarle un marco, porque si no, no se entiende por qué la reacción tan fuerte, que es los bajos salarios que hay en Jujuy. Un docente de 60 mil pesos, un municipal de 35 mil pesos, que en realidad lo que este llamado a la Constitución lo que hace es rebalsar el vaso con la última gota, ¿no? Es la gota que rebalsa el vaso. Porque si no, no se entiende por qué venían los docentes ya de tres semanas de paro, exigiendo una discusión salarial que no se la daban. Y con el intento de Morales de desconocer todo eso, porque tenían un acuerdo político muy fuerte con el peronismo. La Constitución, esto es importante, porque ahora me hace acordar un chiste de los Simpson, ¿no? Que anda por ahí, por las redes. Yo pensé que éramos amigos, ¿no? Que el barro le dice, pero en realidad los únicos que se levantaron y denunciaron esta Constitución fue el Frente Izquierda.